Continuamos con mucho más de En Extremo por acá por la pantalla de CDN Deportes en una entrevista exclusiva desde Chile con el odontólogo deportivo Felipe Arriola. Felipe, en la parte anterior nos quedamos hablando acerca del crucismo, del sueño y yo te comentaba de que había visto muchos compañeros que de noche están utilizando protectores bucales porque de alguna manera detectaron, bien sea como tú habías dicho, bien sea por la comida, ojo todo el mundo lo asocia con el tema del estrés, no, esto está muy estresado, o es que comiste mal, comiste muy pesado, o algunas personas que no son atletas sino que consumen cigarrillo, fuman y eso les produce bruxismo. Entonces, en tu caso, cuando te refieren a algunos atletas que tú logras detectar, haces análisis acerca de si sufren de bruxismo o si requieren algún tipo de protector diferente al que utilizan cuando van a practicar su disciplina deportiva. Sí, mira, ahora también la clínica, digamos, la experiencia clínica relata que los pacientes han ocupado sus protectores bucales durante la noche y tienen una mejoría o un alivio, no vamos a decir mejoría porque no se mejora, sino que eso se produce un alivio, ya, y era lo que se hacía mucho antes con el tema este del bruxismo, que se podría ir a poner una plaquita nocturna, cierto y todo, pero esa plaquita lo que iba a ser, claro, en el momento que yo estuviese ocupando la plaquita iba a desaparecerla, no iba a estar, pero iba a estar latente, cosa que en el momento yo me volviera a sacar esa plaquita por la mañana o se me olvidara en la noche ponerla y el bruxismo ya está ahí, vamos de nuevo haciendo funcionar nuestros músculos masticatorios, moviendo nuestros dientes, afectando nuestra articulación. Entonces ahora no se ocupa, bueno, se ocupan esas plaquitas nocturnas en casos muy puntuales, son algunos casos que se ocupan, pero ahora como te digo, se trata de analizar mucho más la causa de lo que puede producir esa cosa, porque puede ser desde un traumatismo pequeño, puede afectar tu musculatura, porque te va a producir un golpe, cierto, tu musculatura por tratar de evitar ese dolor se va a reacomodar y va a producir una función anormal de la musculatura. Entonces, pregúntelo más. No, 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 adelante, concluyo. Y va a cerrar eso, voy a concluir con que el tema del bruxismo al sueño es una cosa muy amplia, ya que está super... se está haciendo mucha nueva evidencia científica actualizada, porque lo que se sabía antes ya quedó un poco obsoleto, entonces estábamos recién de nuevo empezando a analizar de qué se trata todo el bruxismo, se tiene un poco más claro el panorama, pero se sigue estudiando, así que es necesario seguir haciendo estudios al respecto. Genial. Felipe, ¿qué es el dolor orofacial? Tiene mucho que ver con esto del bruxismo, del bruxismo del sueño. Son todos los dolores que se producen en la cara, cabeza y cuello, ¿cierto? Que puede ser, también es multifactorial, pudiendo llegar hasta afectar tu calidad de vida en el día a día. O sea, que no puedes comer, que no puedes conversar. Y que eso en el deportista se puede traducir en el rendimiento deportivo, que te puede llegar a fracasar en una competencia. Ah, lo otro que te quería mencionar es que es importante también el tema de visitar constantemente al dentista. ¿Ya? En un deportista amateur, ¿cierto? Se recomienda que sea cada seis meses. En un deportista elite se puede hacer cada menos tiempo. La Asociación Dental Americana recomienda que se hagan controles cada cuatro o seis meses, pero que a estos deportistas de elite se estén constantemente monitoreando. Ya no es necesario que sea todos los días, todas las semanas, etc. Pero revisando todo en la boca, porque ha sucedido muchas veces, o imagínate en el caso que un deportista va a jugar la final del mundo, ¿cierto? Va a titular, qué sé yo, y diez minutos antes de entrar al partido, ¡pah! Un dolor dentario. Que, no sé, porque empezó a darle problema el tercer molar, la mola del juicio. ¿Sí? ¿La mola del juicio? Sí, totalmente. La mola del juicio para todos. La mola del juicio. La famosa cordal. La maldita cordal. Que te puede dar problema justo ante un partido. Entonces imagínate que justo ante el partido te empiece ese dolor agudo, que nunca lo tuviste porque se puede manifestar así, y te va a dejar o fuera del partido o tu rendimiento deportivo va a ser pésimo. Pero eso se podría haber evitado con controles periódicos. Si yo hubiese visto ese caso, lo he sacado de radiografía y hubiera dicho, mira Carlos, ¿sabes qué? Tiene un problema. Puede que aquí a tres meses esto te empiece a dar dolor, dolor agudo. Así que veámoslo ahora para prevenir lo que te pueda pasar. Lo mismo con una carie, lo mismo con la enfermedad de la desida, etcétera, etcétera. Las lesiones musculares y su rendimiento, Felipe. Según tu trayectoria, ¿cuáles son las típicas o cuáles son las lesiones musculares frecuentes? ¿Y cómo afectan? Por supuesto, afectan todas en el rendimiento, pero unas en mayor o menor grado. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, las lesiones en mi área principalmente son de cuello. Lesiones musculares de cuello. Ya sea también por impacto, por posiciones viciosas o mal posturales en algunos deportes. Por ejemplo, el surf. El surf tiene una posición totalmente poco natural. Porque uno va de guata, levantando el tronco, levantando el pecho, cabeza arriba. Y eso también, constantemente, con un entrenamiento constante, te pasa la cuenta. Empieza a doler el cuello. Empieza a doler también a veces la articulación, porque hace cambios en cómo tú muerdes. No es lo mismo morder parado que morder acostado. Cambia la mordida. ¿Verdad? De espalda, hasta también dolores orofaciales, que era lo que también estábamos hablando anteriormente. Entonces, también está todo ligado. Todo muy ligado. La boca con el cuerpo, el cuerpo con la boca. Entonces, en este caso, perdón Felipe, en cada caso, yo no he visto o no hemos visto ningún futbolista, basquetebolista. Basquetebolista sí, pero futbolista con protector bucal muy poco. Por supuesto, los porteros, los arqueros sí utilizan su protector. Se protegen un poco más. Pero el atleta per se no lo hace. No lo hace. ¿Cuál es la primera recomendación? La primera recomendación es para los entrenadores, para los directores de las escuelas. ¿Por dónde debemos comenzar a hacer el llamado para que los atletas comiencen a cuidar su dentadura a la hora de iniciar una disciplina deportiva? Sea una disciplina deportiva tradicional o, en nuestro caso, que hablamos constantemente de disciplinas deportivas extremas. Que las tradicionales tienen los mismos riesgos o, quizás, más que las extremas. Exacto. El primer llamado, directamente a los deportistas, que hagan conciencia de lo importante que son sus dientes para su vida en general, como para también en la parte deportiva. El segundo llamado también es a las instituciones deportivas, clubes deportivos, empresas que administran instituciones deportivas, al gobierno que está encargado también de la parte de las instituciones deportivas. O sea, crear instancias de educación y de motivación a los deportistas. Porque, ya sea a nivel general, es súper difícil hacer esta prevención. Más complicado en los deportistas, porque en un deportista, cuando yo he llegado a tener conversaciones con ellos, ellos como por cultura general, los dientes están ahí al final de la cadena de la cadena de la salud de ellos porque nunca le han tomado el peso o nadie le ha dicho lo importante que son los dientes. Y los que se dan cuenta son porque le ha pasado algo y ha repercutido en su rendimiento deportivo. Un traumatismo, una caída o también estas lesiones musculares, no poder practicar su deporte por una caries, ¿cachai? O cualquier cosa de esa índole. Así que es importante, y también es importante recalcar que todas estas instituciones deportivas, todos los clubes deportivos, tomen en cuenta esta calidad de la boca, de una buena salud oral, al momento de pesquisar o ver de qué manera puede afectar al club deportivo. Porque tener a un deportista, cierto, que le ponen un pelotazo o un codazo en sus dientes, que sea un traumatismo muy exagerado o muy fuerte, lo va a tener cinco meses fuera, cuatro meses fuera del entrenamiento y de las competencias. Y eso se traduce en plata, en lucas, en monedas para las instituciones, que le importa mucho. Entonces, aunque sea feo, para las instituciones quizás es una manera de hacérselos ver también, que va a afectar el bolsillo de la institución deportiva. Y en el caso del atleta, una gran frustración por no lograr su objetivo, porque esto a su vez lo va a retrasar dentro de todo el proceso de entrenamiento o de competencias. Totalmente, tú lo has dicho. Felipe, quiero compartir nuevamente pantalla para que todas aquellas personas que te quieran contactar y quieran hacerte alguna consulta con respecto a la odontología deportiva, pues lo hagan. Aquí está la cuenta de Instagram de Felipe Avendaño Arriola, quien se encuentra en Chile, en Pichilemu. Es arroba odontólogo deportivo. Para todas aquellas personas que quieran información adicional, que quieran consultar, pues aquí hay bastante información súper interesante, no solamente de las disciplinas deportivas extremas, sino también para los atletas que practican disciplinas deportivas tradicionales. Y pues nada, Felipe, por acá quedamos a tus órdenes también por República Dominicana, donde tenemos unas playas maravillosas, donde puedes practicar surf en Punta Cana, o en las terrenas en Playa Bonita. Y también tenemos atletas de élite y muchos amateurs, y muchos atletas élites también dando clases. Así que bueno, esperemos que en lo que es esto de la pandemia se calme un poco, podamos hacer un intercambio y tú puedas venir hasta acá, compartir con los atletas dominicanos y los atletas internacionales que vienen para acá, para la República Dominicana, y nosotros podamos ir a conocer Pichilemu en Chile. Sí, yo feliz. Yo quedo dispuesto a cualquier duda, inquietud. Si quieren abordar un tema con más especificidad, también yo feliz de hacerlo. Y también feliz de ir para allá a hacer surf en traje de baño, porque acá hacemos con traje de 5 milímetros. Pues claro que sí, Felipe. De aquí en adelante queda sellada esta amistad. Estoy muy agradecido que me hayas dado la oportunidad de poder entrevistarte, porque es un tema súper, súper interesante. Lamentablemente el tiempo nos comió. Creo que deberíamos dedicar otro programa para hablar a profundidad de otros temas relacionados. Estoy seguro que sí, Felipe. Y por supuesto queda la invitación abierta. Te dejo la cámara para que te despidas. Muchas gracias a ti, Carlos. Y al extremo por la invitación. Qué bueno que se pueda seguir replicando. Y esto ustedes lo siguen replicando, informando y educando a los deportistas. Y no solo a los deportistas, sino que también a toda la gente que le gusta el deporte. Cualquier duda, inquietud, mediante el Instagram, yo respondo rápido. Siempre estoy atento a cualquier duda. Las personas que te siguen acá en Chile también pueden venir a visitarme a Pichilemo. O también podemos hacer... Bueno, lo ideal es hacer una evaluación clínica presencial. Pero se puede conversar algunas cositas en las circunstancias que estamos hoy en día. ¿Cuántas horas está Pichilemo de Santiago de la capital, Felipe? Como tres horas. Tres horas. Wow. Hay que ir a Pichilemo definitivamente. Sí, sí, sí. Pues nada, Felipe. Claro que sí. Igualmente tú estás invitado por acá por República Dominicana. Esta es tu casa. Te esperamos. Y por parte de En Extremo, pues vamos a ver qué podemos coordinar. Nosotros nos despedimos en esta parte y continuamos con mucha más de En Extremo. Por acá por la pantalla de CDN Deportes. Y gracias al doctor Felipe Arriola desde Chile, que nos acompañó. Odontólogo Deportivo. Ya ustedes saben cuál es su cuenta. Arroba Odontólogo Deportivo para que realicen cualquier consulta. Vamos a ver. Gracias.